Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir Óyela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca mi sueño, no pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres si sabes la verdad? Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós, adiós Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no puedo seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti El amor que por ti yo sentí Busca mi sueño, no pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó Lo siento, no pude hacerte feliz Lo siento, no pude hacerte feliz